Noticia de último momento, tiene que ver con lo que pasó en el estadio de Old Boys. Sergio. Marcelo, acaban de disponer la clausura del estadio ubicado en el barrio de Floresta, del estadio de Old Boys, por los incidentes registrados en las últimas horas. Tres son las personas detenidas, integrantes supuestamente de la barra brava de Old Boys. 15 policías heridos, pero la novedad de último momento tiene que ver justamente con la clausura del estadio del barrio de Floresta, estadio de Old Boys. Y atención porque en las próximas horas, por orden del fiscal que está interviniendo Juan Rosa, se pueden producir allanamientos en búsqueda de pruebas en el interior del estadio donde comenzaron, mejor dicho, los hechos. Recordemos lo que pasó, jugaban Old Boys y Atlanta. Marcelo, iban 2 a 2 sobre la hora, hizo el gol Atlanta. La barra brava de Old Boys, pesada si las hay en la divisional B, esperó a la gente de Atlanta, porque no hay hinchada visitante, sino el reducido grupo que acompaña a los jugadores. La policía intervino para que no les peguen y en realidad terminó la policía retrocediendo frente a la barra. Claro, porque además, bueno, de la última noticia nos decía Sergio, de lo que ocurrió, efectivamente, tenemos esta imagen que es una imagen realmente terrible. Porque yo te diría que es como una imagen de lo que pasa hoy en día con la sociedad, la policía retrocediendo y los, en este caso, inadaptados o a veces delincuentes avanzando. Esa es la imagen patética. La policía retrocediendo y, en este caso, los barra inadaptados avanzando. Pero es como una imagen, una alegoría de lo que pasa, lamentablemente, en la sociedad, ¿no? Porque no es un problema de ni de hoy ni de ayer, de hace varias décadas que está pasando absolutamente eso, ¿no? Que los delincuentes avanzan y la policía retrocede. Esta es una imagen casi perfecta de lo que vive la sociedad. A ver, y una imagen que va a repercutir a nivel internacional, Marcelo, ¿por qué? Porque hay mucha tensión puesta en la Argentina, porque falta muy poco para la reunión del G20. Y las reuniones del G20, en general, hay manifestaciones, como la última en Hamburgo, donde hay mucha violencia. Entonces, están viendo cómo está la sociedad argentina, cómo está frente a la violencia y más. Ese, digamos, que estamos viendo, un unidad policial que queda ahí, la abandonaron los policías. Sí. Salían corriendo. Venían retrocediendo cuatro o cinco patrulleros. Este fue el último que quedó, que había chocado. No, Sergio, al anterior. Lo empezaron a atacar, salieron los dos policías y se escaparon. Sí, se fueron corriendo. 15 policías son los heridos. Bueno, como te decía, tres detenidos están detenidos en la Comuna 10. Parque Sarmiento los van a indagar mañana. Clausurado el estadio Old Boys. Y lo que decían ustedes, la imagen de la policía replegándose, desbordada ante el avance de la barra brava de Old Boys. Sí, que igualmente no eran pocas unidades policiales, eran varias. No era que, y recordemos, es un partido, se jugó en la semana, que es un partido que tiene solo locales, que había un grupo de, digamos, de allegados a Atlanta, que lo quisieron pegar, también los jugadores de Atlanta tuvieron que refugiar, y se la agarramos la policía, la policía retrocedió. Aquellos que conocen la cancha de Atlanta, la cancha de Atlanta está en el medio de la ciudad. Sí, está en el Old Boys. Ay, perdón. La cancha de Old Boys. Que también está en el medio de la ciudad. Sí, está mucho más cerrada, que la Atlanta está un poquito más abierta por los costados. La cancha de Old Boys está bien, pero bien cerrada, adentro de un barrio como la de Argentino Junior, y es muy difícil escaparte de ahí una vez que te hacen la redada. Sí, sí, en medio de un barrio. Sergio, bueno, a ver, la última información judicial, entonces, clausura la cancha de Old Boys, siempre actúan, digamos, en post, ¿no? Exactamente, esto es posterior, le da intervención al fiscal Juan Rosa, fiscal penal contravencional, acá vemos el traslado de uno de los tres detenidos, resistencia a la autoridad, daño, daño agravado, bueno, son parte de los delitos por los cuales van a ser indagados mañana, seguramente al mediodía, y primero vamos a ver qué pasa en la cancha de Old Boys. Hay, ¿cuántos detenidos hay? Tres detenidos, integrantes de la Barra Brava. Llama la atención, Marcelo, solo tres. Solo tres. Y hay aproximadamente 15 heridos, bueno, todos son policías, Sí, todos son efectivos policías de la ciudad, 15 son los heridos, se están justamente atendiendo en diferentes centros hospitalarios, y lo que tiene que ver con las indagatorias mañana, pero esta lamentable imagen, y de otra vez en un estadio de fútbol. Le vamos a preguntar a Florencia Arieto, ¿qué tal? Buenas noches, porque Florencia, usted es asesora en el Ministerio de Seguridad, ha estado en el mundo del fútbol, ha luchado contra las barras, ¿qué imagen le está dando todo esto? Que es lo mismo de siempre, está mal organizado el operativo, y tiene que haber un backup, tiene que ser imputado por la asociación ilícita, y tiene que meterlo a todos presos, porque estos delitos son escarcelables, es posible que mañana estén todos libres. Me parece que es un buen momento para que empiecen a investigar a las bandas criminales como lo que son, asociación ilícita, para cometer delitos indeterminados, todos presos, con preventiva, y empezar a limpiar la calle de estas bandas. Igual ahí había un cordón de infantería, había cuatro, no puede pasar esto. ¿Pero por qué dice que está mal hecho el operativo? Porque no puede entrar el patrullero donde hay gente a pie, por más que estén golpeando, ahí tiene que haber líneas de avanzada que tiene que estar la infantería, no puede estar la policía con el patrullero que lo rompen todo, y sin armamento, para disuadir. El hecho de que la policía, digamos, retrocede, es una medida de prevención para evitar males peores... Porque están jugados, están desarmados y lo van a matar. Es posible que si un policía cae al suelo, lo maten, porque son animales, son bandas criminales. Si usted... Yo, en 2015 presentamos una denuncia con el que hoy es el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravitz, por venta de droga, le entregamos a la Justicia Federal más de 15 postas de la barra de Albois como vendía droga, camuflados en pizzerías, remiserías, en el barrio de Floresta, 2015. En el momento lo recibió... O sea, que esta y otras barras bravas están vinculadas al tema de la droga. Todas las barras. Tenemos que dejar de hablar de hinchas, tenemos que empezar a hablar de bandas criminales. Bandas criminales que tienen en sus prontuarios delitos graves, desde secuestro hasta salideras, o en homicidios en muchos casos. No son nenes de pecho, son tipos que están dispuestos a todo. Son asociaciones ilícitas. No podemos seguir investigando barra bravas en causas individuales por resistencia a la autoridad o daño. Tenemos que empezar a investigarlas como causas de asociación ilícita. Es una asociación ilícita dispuesta para el delito, cualquiera sea. Dice que esa es la manera de que no salgan. Es la manera de ir contra el efecto, porque vos agarrás a uno, a tres, y mañana ese lugar en donde estaba el detenido, que en general son segundas, terceras líneas esto. Acá los capos no están tirando piedras. Los capos dieron las órdenes de pudrir el partido porque venían perdiendo. ¿Cómo hacen siempre? Entonces digo, había uno ahí que tenía un palo que parecía un machete, le pega un fierrazo, un policía lo mata, un policía cae ahí y muere linchado. Estamos hablando de bandas criminales. Eso es lo que tiene que entender la justicia, que en muchos casos, en este caso está mal planteado lo operativo para mí en lo personal, pero digo, más allá de eso, la justicia tiene que entender que tiene un rol protagónico en esto. ¿Y le llaman la atención los pocos detenidos que estaban justamente señalando el cardo? Bueno, aparte vos tenés esta cámara que debe ser un celular. Esto lo aislás y empezás a peinar las caras, las que puedas, y los detectás. Y aparte empezás a ver la pirámide barra que la Dirección de Seguridad en el Fútbol Nacional, en este caso la ciudad tendría que pedir colaboración, le entregás la línea de comando de la barra de Olbo y ya tenés 20 nombres. Y esos tipos ninguno está limpio. Si le analizás el prontuario tienen todo mínimo robo con armas. Entonces todos presos, todos presos. Ahí estamos, estamos viendo las imágenes, realmente algo increíble. La forma con la cual retrocede la policía. Y lo que decíamos más temprano del programa, ¿no? Además esto es toda una imagen de lo que sucede lamentablemente en la sociedad, donde los delincuentes avanzan y la policía retrocede, retrocede en muchos casos por propia inoperancia de la policía, ¿no? Y bueno, y corrupción y un montón de cosas, ¿no? Pero esta es la imagen, mirá. Esto ocurrió en Olbo y Soy, pero es una imagen de lo que pasa en la sociedad desde hace bastante tiempo. Ya vamos a volver con este tema, con Sergio Farella, también está Marina Biuso. Pero bueno, vamos a la presentación ya formal de los temas de dos voces, Marcelo. Sí, bueno, con varios temas, una noche muy caliente, con personajes muy importantes, con temas muy claves. G20, ciudad sitiada. Te vamos a mostrar en un mapa, porque por algunos lugares no vas a poder ni siquiera caminar. Ahí lo vamos a debatir. Esto es una exageración. ¿El sábado no puede llegar la radio, vos y yo? No sé, camuflado de piedra vamos a poder llegar, ¿viste? Bueno, a ver, todos unidos triunfaremos. Acaba de terminar la reunión del peronismo, el peronismo alternativo, el nuevo peronismo. Siete gobernadores, el titular del bloque del peronismo federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, que ya está en nuestros estudios, vos lo estás viendo. Sergio Massa también. Se agranda la mesa de este peronismo alternativo. En la otra vereda, Cristina Kirchner. Y una nota realmente imperdible, un testimonio imperdible. Mayra Arena. Y este tema, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Vamos a hablar con ella. Vos la conocés. Ella hizo una exposición, vivió la pobreza en carne propia. Ahora está estudiando, está trabajando. Y ella nos va a contar, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Es un testimonio. No te podés perder porque te va a impactar realmente. Vamos a hablar con ella. Le agradecemos porque se ha trasladado del interior al estudio a dos voces. Mayra Arena. No te lo podés perder. Y la presentación del programa entonces, formalmente. Ahí está, dos voces. Aquellos que quieran pasar la raya van a tener que atenerse a las consecuencias penales de esas conductas. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Los gatos son todos gatos. Las yeguas son todas yeguas. Bueno, y antes de desarrollar todos estos temas, vamos a una noticia también de último momento que tiene que ver con el crimen hoy, el secuestro y crimen de una chica de 15 años que conmovió a toda la ciudad. Pero bueno, que tiene ramificaciones que también tienen que ver con la droga, Sergio. Sí, Marcelo, las novedades de último momento de la causa tienen que ver con el tinte narco que se investiga a partir de este hecho, que no se trata como un hecho de secuestro y derivado en esta fatal tragedia, la muerte de esta chiquita de 15 años, sino que tiene ribetes vinculados con el narcotráfico. A ver. ¿Qué fue? ¿Venganza? ¿Ajuste de cuenta? Bueno, parte de eso se está investigando, Edgardo. Lo que tiene que ver con las novedades de último momento tiene que ver con un rastrillaje que está haciendo la fiscal del caso. Es una fiscal federal, por ser un secuestro extorsivo. Alejandra Mángano, de los vínculos con la banda de Marco Estrada González. Que es el capo de la droga en la villa del Bajo Flor. Exactamente, donde vivía el padre de ella, la 1-11-14. Incluso la manzana en la que vivía es zona de influencia, según estaba preguntando, zona de influencia justamente de los soldaditos de Marco Estrada González, que está detenido, pero la sospecha que sigue manejando el narcotráfico en la zona. Además, también, claro, estaba vinculada a su mujer. Y se empezó a cruzar información de todas las causas por narcotráfico que lo tienen en la escena a Marco Estrada González con los allegados, primero a la víctima, pero también los detenidos. Como sabemos, hay dos detenidos que van a ser indagados mañana. Es importante que están los registros de voz y los pedidos de rescate a la familia. Sí, un rescate que ya llamaba la atención, porque eran 30.000 pesos y 30 kilos de cocaína, aparentemente. 30 kilos de cocaína eran las pretensiones iniciales de los captores, 30.000 pesos. Luego bajaron a 2 kilos de cocaína y finalmente el pago que se hizo es solamente del dinero, 30.000 pesos cuando se inició, digamos, se siguió el vehículo, se está investigando si no se detuvo previamente en un taller mecánico y esto no es azaroso decirlo porque parte de estos 30.000 pesos no se encontraron de manera definitiva cuando esta organización, que iban dos en un vehículo, tuvo un accidente cerca de General Paz, los detienen y no estaban los 30.000 pesos, estaba casi la mitad del dinero. La nena murió asfixiada, o sea, aparentemente le pusieron lavanda elástica en la boca, en la nariz, o sea, que incluso estaba muerta antes de cobrar el rescate, esta es la información, ¿no? Exactamente, incluso en los llamados con las pretensiones que hacía la organización, las muestras de vida habían sido de mucho antes de la medianoche, con lo cual ya no se sabe si ya para esa hora, si Omara ya estaba sin vida o no, eso es algo que va a determinar el informe de autopsia que ordenó la Fiscalía. Pero se llevaban, pero llevaban todas esas cosas, como que la finalidad daba impresión que era matarla. Quería desaparecer, exactamente, esa es la sospecha de los investigadores. O hacer desaparecer el cuerpo. Que un bidón de nafta, bueno, todo indicaría además para la zona donde se estaban dirigiendo de que podrían quererse hacer deshacer del cuerpo. Lo que te decía es, la autopsia comprende un protocolo de la Procuración que implica también delitos sexuales, es decir, también está la sospecha de si pudo haber sido Siomara víctima de delitos sexuales. Pero, digamos, esto que comenzó a la mañana con un hecho policial, un secuestro, una negociación, la información en el último momento que está vinculado al capo de la droga ahí de la Villa de Bajo Flores. Sí, exactamente. Mira, sobre eso, Marcelo... Ese es el dato, digamos, nuevo. El dato novedoso porque en las últimas horas se está tratando de investigar. Hay un rumor de que un familiar de la chiquita estuvo involucrado, detenido en una de las causas que lo tiene como referente del narcotráfico en la zona a Marcos Trada González. Y además hay una remisería, se llama Los Rebeldes. Trabajaba ahí en la zona. Ahí trabajaba uno de los detenidos. Los Rebeldes ya fue allanada en el año 2010 cuando empezaba a desbaratarse la banda de Marcos Trada González y realizaba los viajes de las mulas. Por eso queda en el ojo de la tormenta, en el ojo de la sospecha, esta remisería. Como era una remisería tipo delivery de la droga. Delivery de la droga. Con mulas que respondían directamente a Marcos Trada González. Por eso la última novedad tiene que ver justamente con la vinculación narco. Bien, un tema, la verdad, tristísimo porque hay una nena de 15 años. Se salió del colegio en pleno Flores. Esto es Bonifacio y Carabobo. A esa hora pasa muchísima gente ahí. Hay mucho tránsito, hay congestión. Y lamentablemente la chica murió, ¿no? Bueno, Sergio, después vamos a ampliar. Después estoy con mucha curiosidad por ver el mapa de Marina. Sí, nos hizo un mapa sobre la ciudad sitiada. La ciudad sitiada, sí. Hablamos con Hernán Lombardi también, a ver qué es lo que va a pasar. Bien, y tenemos todo el debate también. Exactamente. No puede haber marchas, se va a organizar. Ahora instintamente. Bueno, vamos a hacer un pim pam pum del tema del día de hoy. La clave del día, ¿no? A ver, empezamos por esto. Todos unidos triunfaremos. Está Pichetto, ahora vamos a hablar con él. Se va agrandando la mesa. Hoy hubo siete gobernadores en la casa de Entre Ríos. El de Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego, Larrioja, Misiones, Chubut, Córdoba, Salta, Pichetto más Sergio más. A ver, quieren armar un gran frente para... Sería la tercera vía. Sí, qué sé yo. Viste como en Londres, Tony Blair. Sí. Ellos dicen que acaban de juntar a todo el peronismo y que va a quedar de lado el kirchnerismo. Ahora... Estuvieron contra Cristina y contra Macri. Y contra Macri, sí. Contra Macri, está claro. Ahora, ¿sabés qué? Después se lo vamos a apuntar a Pichetto. ¿Qué sillas faltan acá? ¿De verdad? Como se decía, los famosos varones del conurbano, los caciques del conurbano, los intendentes. Bueno, algunos están viendo qué hacer. Pero hay otros que le tienen miedo a Cristina, que Cristina los tiene en un puño. ¿Por qué? Por los votos que tiene Cristina en esos municipios. Así que se agranda la mesa, pero faltan todavía en esa mesa. Fue una reunión que sorprendió, ¿no? Estaba prevista, ¿no? Sí, venían armando lados, ¿viste? Que a veces quieren sorprender, tratan de no despertar, de levantar demasiado la vispero para que no haya muchos periodistas. Nos quieren después al final. Bien. Y además, entre ellos, te digo, hay algunos que salen y hablan antes que los otros. Ah, bueno, bueno. Así que eso genera... Dos argentinos, una interna. Así que acá había un montón. No, vamos a decir quién es el que sale antes. El otro de los temas del día fue el paro de Aerolíneas Argentinas para el lunes próximo. Fue una medida que, evidentemente, hay una guerra abierta entre el gobierno y los gremios. No sé, a mí, te digo la verdad, me llamó mucho la atención de que a pocos días de la reunión del G20 y de toda esta movida que hay, Aerolíneas sancione a 300. Es como invitar a los gremios a hacer un paro. Y el lunes va a haber, hoy pensamos, hoy el lunes hay asamblea con la posibilidad de que haya paro, ¿no? Sí, sí. No, bueno, no. El lunes está decretado el paro, ¿eh? Sí. Salvo que de acá el lunes negocien. Pero digo, ¿a vos se te ocurriría suspender a 300 tipos 10 días antes del grupo? Sí, era de cajón que iba a pasar esto. En realidad, había una sensación de que hoy iba a ser un caos. Por suerte, primó la cordura, se convocó un paro para el día del lunes y por lo menos estás avisado, ¿no? Porque cuando empieza, en realidad, empezaría todo el tema de la situación. Ahora, mirá, vamos a ir a la frase del día, ¿no? Porque, ¿sabés qué? El mundo ideal es sin periodistas. De todo, de mucha gente, ¿eh? Es sin periodistas. Mirá, ahora el presidente de la Corte Suprema de Justicia contra los medios y los periodistas. Le echó la culpa de que no avanza en la causa de corrupción. Carlos Rosencrantz dijo, la mala reputación de la justicia es porque la opinión de la gente está moldeada por los medios. En realidad, Cristina ya decía una cosa parecida. Yo te digo una cosa, Marcelo. Pero Rosencrantz piensa el 180 grados de Cristina. Sí, bueno, pero lo une, la crítica lo une. Digo, critican los dos a los medios. Rosencrantz, la verdad que entró en la Corte Suprema y no deja semana por no hacer un lío tras un lío, ¿no? Bueno, ahora con este tema, digo, 14 años de tarde una causa de corrupción. ¿Es culpa de los periodistas o culpa de los jueces? Yo te digo una cosa. Los jueces dicen que ellos hablan por medio de su sentencia. Lo que hace el periodismo es mostrar las sentencias o las no sentencias. Lo único que hace es reflejar lo que hacen ellos, los jueces. Parece Navidad, che, que prende y apaga. Nos vamos antes que se apague definitivamente. Vamos con Pichetto, el senador nacional. ¿A la tercera vía o a la primera vía, Pichetto? Vamos por una propuesta para tratar de reconstruir la relación con la sociedad. En el 2015 perdimos las elecciones y hay motivos. El gobierno anterior tuvo fractura con importantes sectores de la sociedad, con los gremios, con los medios, con el campo. Es indudable que hace falta un proceso de renovación, de reconstrucción en el peronismo y un programa, una propuesta. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de construir. Había nueve gobernadores. Nueve gobernadores, bueno. Te faltó el gobernador de Chaco y el de Misiones. Esto, Pichetto, es con Cristina o sin Cristina? No, esta es una propuesta clara que tiene que ver con una construcción política desde el peronismo y que tiene que ver con dejar atrás el pasado, con una construcción diferente. Y además creo que tenemos que tener también identidad política. El peronismo ocupa el espacio del centro nacional. Es legítimo construir una alternativa de centro izquierda o de izquierda. Es totalmente legítimo en la sociedad argentina. Tiene que existir, pero bueno, nosotros creemos que ese contexto, ese contenido ideológico no es propio de nuestro partido y expresamos una voluntad diferente a lo que es unidad ciudadana. Esto lo vengo diciendo, Marcelo, hace rato... O sea, Cristina, esa fue para ustedes. Bueno, en mi opinión personal, creo que es un proceso histórico que tiene luces y sombras, que tiene aciertos, que tiene errores, que creo que queda más para la valoración de la historia. Pero vio que los intendentes... Y creo que el peronismo, de cara al futuro, tiene que armar un programa inteligente, un capitalismo moderno, que cuide las empresas nacionales, que defienda el trabajo, un eje en la producción, no en la especulación financiera. En fin, un conjunto de ideas. La política en la Argentina se ha reducido a 20 caracteres de Twitter. Me parece que es muy pobre, es muy precario la discusión y el debate de ideas. Y hay también una construcción de las élites desde el punto de vista cultural, donde todo debe ser políticamente correcto, nada tiene que ser disruptivo, todos dicen más o menos lo mismo, y me parece que hay que oxigenar el debate de la sociedad argentina de cara al futuro. Ahora, Pichetto, ahí le faltan a ustedes, a ver, recién empiezan trabajando, yo digo los intendentes del Conurbano, que, a ver, lo voy a decir en términos medio sencillos, como que Cristina lo tiene bajo amenaza en el sentido, el que se va con Pichetto, nosotros le hacemos perder. No, no es así, me parece que... A ver, hay una mirada de los analistas políticos, de los encuestadores, de estratificar el escenario de la política en el 2015 y el 2017. Siguen haciendo las mismas mediciones, con la misma lógica binaria de Macri contra Cristina. Es lo que quiere el gobierno eso. Bueno, le conviene al gobierno, por supuesto. Durán Barba es un poco el ideólogo de eso, y lo ha expresado de manera muy clara en un debate que tuvo conmigo en el diario Perfil, donde dijo nuestro adversario a Cristina. Lo que digo es que en Latinoamérica los procesos políticos se definen en el último año. En general, en los últimos ocho meses, si analizamos la performance de Macri, como candidato a presidente, el año anterior, en el 2014, nadie apostaba mucho por que Macri fuera presidente. Hubo un proceso político, y en Brasil también es muy novedoso este hecho, digamos, de esta construcción política ideológica, con una aparición y un fenómeno nuevo, que es el partido de Bolsonaro, y también el ejército y las fuerzas armadas como protagonistas. Estoy describiendo, no estoy diciendo que eso me guste, me parece que los extremos no son buenos para Latinoamérica, y que este fenómeno en la Argentina no se va a dar, no hay un perfil de esa naturaleza, y espero que no se dé. Lo que estoy describiendo, realidades que además aparecen como fenómeno político en los últimos siete, ocho meses. Entonces, si analizamos la política con la lógica del 2015, 2017, los escenarios son estos escenarios de confrontación entre el gobierno de Mauricio Macri, y el gobierno de la expresidenta, y ese no va a ser el proceso político de 2019 en Argentina. Pero yo le cuento una cosa a Pichetto, y esto no lo invento. Dos intendentes me dijeron, Caracas me dice, yo me iría con Pichetto y con los gobernadores, espere que termine, yo me iría con Pichetto y los gobernadores, pero no puedo, porque si me voy, Cristina me arma en contra del municipio, y lo puedo perder, entonces no sé lo que hacer. Bueno, vamos a ver el proceso del año que viene, vamos a ver cómo se consolidan los espacios políticos. Lo que hay que tener es una voluntad y una determinación, y hay que tener una identidad. Y hay que decirle a la sociedad lo que se piensa, cuál es el programa, cuáles son las propuestas. Me parece que no va más este esquema cortito de decirle a la gente lo que quiere escuchar, me parece que la Argentina tiene problemas estructurales, me parece que hay que plantear a la sociedad cómo se van a abordar esos problemas, y hay que tener un programa y un conjunto de ideas centrales. Si no, me parece que la decadencia se va a profundizar. Pichetto, usted planteó, hablando de ideas no convencionales, el tema de la inmigración, de poner un límite. Hoy, bueno, vio lo que estábamos hablando recién, de lo que pasó con esta chiquita, hay ciudadanos peruanos, aparentemente están vinculados al tema de la droga, ahí de la Villa de Flores. A ver, no es novedad. Primero que no se llama Estrada González, se llama Estrada Gómez, es un famoso narco que ya fue condenado, estuvo preso en la cárcel de Ezeiza. Debería haber sido expulsado de la Argentina porque el tribunal oral estableció la condena de 6 años y expulsó. Lo que ocurre es que hay jueces contenciosos muy humanos que han permitido que Estrada Gómez se siga quedando en la Argentina y ahora está nuevamente detenido en un penal de Ezeiza y se ha quedado nuevamente por narcotráfico. Y esa chica que vemos me hace acordar mucho a la chiquita Candela, digamos, son fenómenos parecidos. Es la Argentina del conurbano, de las villas, no toda la gente que trabaja que está en las villas es narcotraficante, pero hay un dominio de estructuras delictivas y la organización peruana delictiva de narcotráfico de cocaína no es novedad en la Argentina. Maneja la 1, 11, 14 y la 31 desde hace mucho tiempo, Marcelo. ¿Hay también delincuentes argentinos? También hay, pero digamos, acá hay dos estructuras organizacionales. La que viene por la hidrovía, la que viene por camiones, que es marihuana, y la que viene del norte, que es cocaína. Y este es un país en donde esto se ha complejizado gravemente y hay delito organizado en la Argentina. Entonces, no nos sorprendamos. Y además, ¿qué vamos a perseguir a estos muchachos con el juez de faltas y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires? A ver, la justicia de Buenos Aires es una justicia de faltas. Va a evaluar el hecho por el daño cometido. Cuando comparto esta visión que ya tiene, recién acaba de hablar Florencia Alieto, estos personajes son algo más que meros desmanes en la calle. Tiene que ver también con un proceso exterior o profundo cultural. La Argentina Hooligan, la Argentina de la Saladita, la Argentina de la decadencia, la Argentina del conurbano profundo de Sinaloa. A ver, esta es la realidad. A algunos no les gusta esto, pero esta es la realidad. Y me parece que estos temas también tienen que ponerse en el debate. Yo me referí al tema de los extranjeros, no con una mirada xenofóbica. Estoy de acuerdo en que vengan a trabajar y estoy de acuerdo en lo que dice el preámbulo a todos aquellos de buena voluntad, Marcelo. Buena voluntad. Que quieran habitar el suelo argentino. No hay ningún problema. Pero, por ejemplo, a este capo narco había que expulsarlo. Había que haberlo expulsado. Pero, ¿qué pasa? Se comparecen primero por la vía administrativa ante la dirección de migraciones. Entonces dicen, tengo un hijo argentino. Entonces no puedo ser expulsado porque tengo mi familia en la Argentina, mis hijos nacieron en la Argentina. Y entonces la dirección de migraciones por ahí actúa correctamente. Dice, usted tiene que cumplir con la sentencia. Entonces van a la vía del contencioso administrativo. Entonces presentan una demanda ante la jueza contenciosa de la ciudad de Buenos Aires que dicen lo mismo. Hay argentinos, nacimos acá. Y la verdad, la verdad, tiene que irse. Y se tiene que ir toda la familia. ¿Y qué cambiaría usted para que se vaya? No, lo que hay que modificar son normas que tienen que ver con el delito. Si rompen el pacto de convivencia social, que como ustedes vieron, es muy frágil en la Argentina. No podemos hacer un partido locales y visitantes. A ver, es muy frágil el pacto de convivencia social. La violencia aparece en cualquier exteriorización. Y esto no tiene que ver con sectores que demandan comida ni con sectores pobres. Esto tiene que ver con una actitud violenta altamente destructiva. Porque esta imagen la está viendo el mundo. Porque la Argentina hoy es un poco el centro de una reunión fundamental del G20 que va a tener, digamos, una gravitación a nivel mundial. Y bueno, esta es la realidad. Mira, esto es lo que me parece que hay que trabajar fuertemente. Y si un extranjero comete un delito de alta violencia o de violencia en la calle, tiene que haber mecanismos rápidos. Mucho más cuando tienen residencia precaria. En el caso de los dos venezolanos que estaban tirando piedras porque estaban en el lugar del hecho, porque además estaban en ese escenario donde tiraron piedras y monotop. No es que pasaban por la esquina, estaban mirando vidrieras. Estaban en ese escenario. Y fueron detenidos por la policía en ese escenario. Y yo le tengo que dar la derecha a la fuerza de seguridad porque si todos descreemos de lo que hace la fuerza de seguridad, ganan los violentos. Entonces, estaban ahí, de residencia precaria. Hacía tres meses que le habían otorgado a la residencia. La Argentina tiene que tener un mecanismo legislativo, una norma que determine rápidamente, señores, se terminó la residencia precaria, ustedes abandonan el país, inmediatamente. Y esto no significa tener... Estamos hablando de delitos, estamos hablando de hechos que vulneran el pacto de convivencia social que tienen que tener argentinos y también los que están viviendo en la Argentina, que pueden ser ciudadanos de origen en otro país. Ahora, Pichetto, la reunión de hoy es que ni cristinistas, ni macristas, peronistas, sería el eslogan. Hacemos un proyecto que estamos construyendo como alternativa de poder en la Argentina. Y por supuesto que somos opositores al gobierno. Hemos tenido racionalidad, responsabilidad. Hemos trabajado siempre en función de la institucionalidad y además cuidando a nuestros gobiernos provinciales. Porque los que pagan salarios, los gobernadores que gobiernan, que tienen que atender la problemática de la salud, de la seguridad, de la educación, en cada una de las provincias, requiere de una construcción de diálogo. Hay que tener mucho cuidado con esos que dicen que defienden a los pobres y dicen votemos en contra de todo, votemos en contra del presupuesto. Votar en contra del presupuesto significaba que no hubiera presupuesto y que el gobierno tuviera la posibilidad de reconducir por la ley de administración financiera el presupuesto del 2018. Con recursos totalmente superados por la devaluación y por la inflación y por paritarias a la baja. Y eso colocaba a las provincias en una actitud mendicante, a las universidades sin poder funcionar y no le daba al país cierta previsibilidad que el Congreso tiene que asegurar. Porque el Congreso, si no vota la ley de presupuesto, ¿qué puede votar el Congreso? La existencia misma del Congreso está en discusión. Y hubo un debate importante con el gobierno, hemos discutido y hemos tratado de atenuar los impactos negativos sobre la política social. Hay que decir que este presupuesto tiene el 65% del presupuesto total en gastos de seguridad social. 74.2% del gasto primario. Lo debería decir el oficialismo. No lo dice. No viene a estos espacios mucha gente a hablar. No hablan. Comunican por Twitter. Creo que están equivocados. Pichito. Necesitan explicar a la sociedad hacia dónde van, cuál es el camino. Tienen que poner arriba de la mesa un programa económico, una propuesta de crecimiento, de desarrollo, no inmolarse únicamente en el altar del déficit fiscal. Hay que ordenarlo también. Hay que ordenarlo. Pichito, la oposición, el peronismo le dio un duro golpe al gobierno, le hizo perder un lugar, o ganó la oposición, el peronismo, un lugar en el Consejo de la Magistratura. ¿Se durmió? ¿Cambiemos? ¿Y ustedes fueron pícaros? No, mire, en el Senado el bloque mayoritario, porque la elección es por bloque. En el Senado el bloque mayoritario era el bloque del peronismo federal. Por lo tanto, nos correspondían, sin ninguna duda, y sin discusión, los dos representantes en el Consejo. En diputados innovaron hace dos años, construyeron un esquema de mayorías que les permitió poner a dos representantes, a Pablo Tonelli y a Mario Negri. Y en ese momento ganaron porque tuvieron el apoyo de algunos diputados sueltos y algunos representantes del interior que les dieron la mayoría. En este momento, ese modelo y ese sistema perdieron. Hubo un esquema democrático donde la oposición tuvo más... Se unió Cristina, usted y Massa. No, yo no me uní para nada. Usted, bueno, el peronismo federal. Yo no tengo nada que ver con lo que se toma... No, bueno, el peronismo federal. No, bueno, yo me hago cargo de lo que hago. En diputados hubo un acuerdo político donde los bloques se juntaron y votaron y el espacio, digamos, del Frente Renovador, el peronismo provincial, digamos una federal y también el Frente para la Victoria determinó una sumatoria y ganó la representación. Fue el método que eligió el oficialismo hace dos años. Pero vio que pasó esto y se armó un lío terrible, en cambio, están todos peleados. Bueno, bueno, no me hago cargo, no puedo opinar sobre lo que pasa. Dice que... Bueno, el radicalismo lo acusó de impericia. Mala práctica. Mala práctica. Es un debate que yo no me meto, soy respetuoso de la historia del radicalismo y también de esta nueva iniciativa que es el PRONO. No quiero opinar, es un tema que deberán saldarlo los representantes de la alianza Cambiemos. La última, por mi parte. No ideológicamente, pero de la forma para usted es el Bolsonaro argentino. No, para nada. Yo soy una persona que ha tenido posiciones muy claras en orden a la ampliación de derechos. He votado a favor del matrimonio igualitario, tengo una visión a favor del aborto, la he expresado públicamente, he votado todas las leyes que tienen que ver por la igualdad de género, reproducción asistida, todas las leyes que significan ampliar derechos. Tengo una visión también nacional, tengo una visión de política de seguridad, tengo una mirada sobre... Pero no me refiero ideológicamente, sino como una persona que irrumpe... No, yo no irrumpo nada, hace 35 años que estoy en la vida política argentina, estuve... Van a ser 18 años el año que viene que estoy en el Senado. En realidad no soy ningún oxider, tengo una pertenencia a un partido, no creo que esa figura, Mario, Marcelo, esa figura de Bolsonaro en Argentina aparezca. Es distinto Brasil, hay que analizarlo más en profundidad. El poder militar ahí se restableció, el vicepresidente de Bolsonaro es un general, el ministro de Defensa va a ser un general, en fin, hay ahí componentes, la complejidad de la corrupción ratificada del Lava Jato, la caída del PT, la detención de Lula, en fin, hay fenómenos políticos diferentes a la política argentina. Pichetto, la última mía, usted le demostró a Cristina que el futuro de ella está en sus manos porque usted dijo, Pérez, no me deja terminar. Sí le dijo, pero ya sé a dónde va. Bueno, pero la gente no sabe. Usted dijo, nosotros nos mantenemos, va a mantener los fueros, Cristina va a seguir con los fueros, sigue con los fueros, no hubo quórum, o sea que el futuro está en sus manos, Cristina. el futuro no está en mis manos, tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con las libertades públicas, tiene que ver con que no se puede utilizar la prisión preventiva como un mecanismo de prueba de pena anticipada y tiene que ver con que la causa memorándum después del informe del tribunal penal que va a ser el juzgamiento, no tendría que haberse ni siquiera llamado a la convocatoria a la sesión de desafuero porque, ¿qué dijo la Presidenta del Tribunal Oral? Todos los procesados imputados están en libertad, están a la espera del proceso judicial y van a ser convocados, todos tienen el domicilio legal acreditado, no hay riesgo de fuga, no hay nada, a ver, la verdad no tiene ningún sentido, en esta causa el pedido de prisión preventiva en esta causa no tiene ningún sentido. Pichito, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, tenga cuidado el jueves o viernes y sábado que por ahí queda, en la próxima semana. Quedaste en una esquina, viste, ahí, no vamos a ocupar, ¿eh? Buenos Aires, ciudad sitiada. Ok. Muchas gracias, muchachos. El dispositivo de seguridad es un dispositivo potente, fuerte. no vamos a permitir acciones violentas y aquellos que quieran pasar la raya van a tener que atenerse a las consecuencias penales de esas conductas. Bueno, este, nos tenés que explicar dónde no tenemos que estar para que no nos... Yo te explico, pero lo tengo a los dos muy preocupados, muy preocupados, no tengo buenas noticias para ustedes. Bueno, Patricia Bullrich arrancó diciendo que no fuéramos todos de la ciudad. Yo te voy a explicar por qué. Vamos a hablar de las zonas de restricción, lo que tenés que tener presente la semana que viene en esta ciudad de Buenos Aires que va a estar tomada por el G20. Primer perímetro que es la zona de Costanera y Retiro va a estar cerrada desde Udaondo hasta San Martín. Vas a tener cerradas las autopistas Ilia, Cantilo, Lugones desde el jueves 29 de noviembre a las 3 de la tarde. Atención, Marce, puesto arranca antes, jueves 3 de la tarde hasta el domingo 2 de diciembre. A ver, esto se justifica, acá es el... Es la sede, es donde va a estar ocurriendo efectivamente el G20. Se va a habilitar el contracarril de Avenida Libertador. A ver, Edgardo, consideran los que armaron el operativo de seguridad que absolutamente todo se justifica. El otro perímetro es la zona del Malva. Va a estar restringida entre las 6 y las 3 de la tarde el 1 de diciembre. La zona es Castex, Ortiz de Ocampo, Juez Tedín y Cabia. Zona muy linda de la ciudad, no vas a poder pasar, ahí tenés toda la zona del Malva. Exactamente, desde el sábado. Esto tiene que ver con distintas actividades que se van a estar realizando, según todos los días, van cambiando las zonas de las restricciones, pero es bastante complicado, hay zonas en las que no se va a poder entrar ni siquiera a pie. Vamos a la tercera parte, nosotros le decimos hoteles, esta es la zona de Recoleta y de Puerto Madero. Libertador entre Junín y Suipacha, esto es desde las 9 de la noche del 29, atención, todo lo que arranca, esto tiene que ver también con lo que va a ocurrir en el Teatro Colón. Exactamente, lo mismo va a pasar con Guido, que después es Juncal, desde Junín hasta Suipacha. En Puerto Madero vas a tener cortado el perímetro entre Alicia Moro de Justo, Intendente Hernán Guiral, Cecilia Grieron hasta Elvira Rauson de Lepiane. Todo esto va a estar cortado y tiene que ver con dónde se van a estar hospedando las distintas comitivas. Toda esta zona va a tener un corte muy importante. El que mencionábamos recién, todo lo que tiene que ver con Teatro Colón y con la estación Constitución, la avenida 9 de Julio va a estar cerrada. Esto para los que nos movemos, la gran mayoría de la gente es fundamental. ¿Te querés quejar de este? Y además de todo esto hay que agregarle, no hay subte, no hay trenes. Vamos a llegar, vamos a llegar. Vos me dijiste cómo, Edgardo quiere saber cómo llegar a la radio el sábado. Sí, sí. ¿Vos andás en bici, Edgardo? Ah, bueno, claro, vos estás ahí. Sí, el Corredor Continental está ahí. No, yo a Mitre puedo llegar. Sí, está en Rivadavia, entre piedras y skate. Imposible. Tenés alguna alternativa. No, pero tiene cara de sospechoso, no me va a quedar. Microcentro, tenés 9 de Julio, va a estar cerrada desde el viernes hasta el sábado. No vas a poder circular entre Entre Ríos, Callao, Córdoba, Talcahuano, Santa Fe, Madero, Huergo e Independencia. Han cantado bingo, te dije toda la canción que había. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Lo que te anticipaba Marcelo Bonelli. Y lo que interesa a muchísima gente, estén o no dentro de la zona del G20, porque estos trenes y subtes no van a estar funcionando. No en la zona. Trenes y subtes no van a estar funcionando. No funcionan, o sea, por ejemplo, en Constitución. Para el sur tampoco. Es mi gran interrogante. Lo que no dijo el sur iba a jugar en Constitución. ¿Qué tiene que ver Constitución y el Roca con el G20? Yo no tengo respuesta. No es una pregunta para mí, es una pregunta para la ministra. Yo tengo una pregunta que le voy a decir a Altamira. A ver, a ver. Mila, es un escenario mundial. Ahora vos hablamos. Y segundo, es una cuestión de seguridad. Ahora vos hablamos. Es lo que decidió, la seguridad. Ahora, nos deja explicar esto y vos hablamos. La seguridad no se discute. Bien. Sí, bueno. Yo te cuento, la seguridad no se discute, pero el transporte tampoco. Y esto es lo que no va a andar. Yo te lo cuento. Colectivos, Colacera, Sarmiento, La Pampa y Figueroa y Corta. Todos estos son los que vos tenés que saber aun si no estás afectado a la cuestión de G20 porque van a tener además estas cuestiones. Metrobús, cerrados, 9 de julio, 25 de mayo y El Bajo. Bien. Bastante evidente. Acá, estos dos puntos, Aeroparque y El Palomar, no van a tener vuelos comerciales. Eso está claro. Bastante lógico. Además, Aeroparque tiene toda la otra situación de la que ya sabemos, con lo cual la semana que viene va a ser muy caliente. Y esto, Puerto de Buenos Aires y la terminal de Buquebus también van a estar cerrados. Bueno, eso se entiende en todas las zonas de G20. A ver, básicamente, Edgar, como decíamos recién, son todas las medidas de seguridad para esto, que es un evento absolutamente inédito para nosotros, pero que va a implicar todas estas cuestiones a saber para poder, los que se tengan que mover en la ciudad, saber cómo van a poder hacerlo y sobre todo cómo no van a poder hacerlo. Bien, muy bien. Bueno, Marina, quedó claro, hay que quedarse en la casa. Si podés, igual. La pregunta que voy a hacer es esta, ¿no? Se la voy a hacer a Altamira. Bueno, está Altamira, está Karina Banfi, está Florencia Arrieto, está Silvia Sarabia. Bueno, la pregunta que quiero hacer es esta, lo de los trenes, ¿se hace para que no haya movilización? ¿Para que la gente no pueda llegar y protestar contra el G20? Habría que preguntarle al gobierno para que lo hace. Han decidido, por primero, prohibir la circulación, ya no por el G20, de los ómnibus escolares. De todos modos, es inútil. Si un gobierno no resuelve los problemas y se agravan las contradicciones y aumenta la pobreza, no hay provisiones que valga. Videla hizo más cosas que ellos y cayó como todos. Yo lo que creo, Marcelo, si me permitís, un segundo, esta reunión del G20 es anacrónica. Nosotros vamos a estar acá como anfitriones de una reunión anacrónica, porque si se reúnen las principales potencias, los presidentes de las principales potencias y algunas secundarias, se supone que es para coordinar alguna cosa positiva. En realidad, lo que vamos a tener acá es una pelea descomunal entre Trump y los chinos por la guerra económica, que hace una semana se manifestó en Nueva Guinea, en un choque violento entre el vicepresidente de Estados Unidos y Xi Jinping. Es decir, vienen acá a pelearse. No solo vienen a pelearse, sino que vienen a disputarse América Latina. Como los chinos tienen una base espacial en Neuquén, los norteamericanos están reclamando una base militar. Como los chinos... O sea, que los ojos van a balconear o van a ser espectadores. No, no, pero quiero mostrar el carácter anacrónico de esta reunión. Yo lo voy a terminar diciéndoles algo que los va a espantar, si me permitís que lo termine. Acaba de ganar Bolsonaro, que Pichetto, con mucho acierto, vinculó a un arremanchismo militar, volvieron todos los milicos de antes, los que estuvieron en Haití con el ejército argentino y brasileño, reprimiendo al pueblo haitiano, están ocupando todos los ministerios, viene Bolsonaro fogoneado por el principal personaje de esta cumbre que es Trump. Pero yo le dije algo gravísimo, no sé si el gobierno está enterado. Está invitado el príncipe heredero de Arabia Saudita. ¿Quién es? El tipo que ordenó matar un periodista del Washington Post en el consulado de Estambul en Turquía. Sí, reciente. Destrozarlo y disolverlo en ácido. Ahora, ahora sí. Y vamos a hacer todo esto para recibir a este criminal. Florencia, ahora sí la escuchamos. Bueno, me parece que es una reunión importante. Si quieren les cuento un poquito cuál va a ser el operativo de seguridad. En realidad lo que tratamos de evitar es los traslados cuando hablamos de los trenes. Primero quiero hacer una aclaración. El premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel envió una carta a la ministra explicándole en algunas circunstancias parte de lo que vos preguntaste que me parece que es criterioso si habría una posibilidad de manifestarse, o sea, de ejercer la libertad de expresión en el marco de no estar de acuerdo con, digamos, no solamente viene Trump y China, vienen las grandes potencias incluyendo gente que nos puede venir como Francia, 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 reducirlo a la disputa comercial es una táctica que se respeta en el marco de la ideología política de Altamira. Pero lo que quiero decir es, Pérez Esquivel hizo una nota que la publicó, la recibió la ministra y el jefe de gabinete, el doctor Gerardo Milman, le contestó, porque hoy parece que lo salieron a desmentir, y lo convocó a una mesa de diálogo y la ministra fue clarísima diciendo, las personas que se quieran expresar en contra del G20, absolutamente pacífica, mostrando sus ideas, visibilizándose, no va a haber ningún tipo de represión. Lo que nosotros tratamos de evitar y que se evite en todos los lugares del mundo y más con esta magnitud, creo que no dimensionamos ser realmente asistiones del G20. Hay movilizaciones, ¿va a haber palos? Porque en otra región del G20 uno ve que no hay contemplaciones. No, no, a ver, si vos decís palos, la verdad es que no, nosotros estamos planteando un operativo democrático, moderno y eficiente. Ahora, si vos tenés gente que tira piedras, tenemos que ir a detenerlo y para eso lo tenés que reducir, nadie va a violar la ley, vamos a aplicar los protocolos. Lo que decimos es, atendió el jefe de gabinete de la ministra, Gerardo Milma se comunicó a la sede del CERPAG, atendió el señor Romero, Luis Romero, que es el secretario privado de Adolfo Pérez Esquivel, dijo que en ese momento estaba con algunas cuestiones digamos de reuniones y no lo podía atender, pero que tomaba el mensaje para la reunión y que estaba dispuesto a hacerla. Así que, digamos, esperamos que Pérez Esquivel se acerque al ministerio y nos acercamos al CERPAG para charlar esta idea. Quien se quiera manifestar, se va a manifestar. No somos un gobierno represivo. Lo único que pidimos es que respeten la ley y los protocolos y la magnitud de un evento en donde vienen más de 30 mandatarios de todo el mundo a discutir políticas económicas, guste o no guste, que es como funciona, ¿no? Silvia, ¿cómo imagina usted esa protesta del viernes? Y realmente creo que el gobierno está buscando desmovilizar. Creo que este planteo respecto de los trenes tiene que ver con eso. Mucha gente que quiere manifestarse no lo va a poder hacer. Me parece que es una forma elegante de impedir el traslado. Creo que realmente hay sí una visión de que no se exprese en toda su magnitud la situación que estamos viviendo. Porque efectivamente parte de esta cumbre tiene que ver con reafirmar un rumbo que nuestro país está tomando. Y que, bueno, visiblemente hay una situación de crisis muy grande. Hay una situación en la que la mayoría de los sectores populares no estamos llegando a fin de mes. Hay mucho, una cantidad muy grande de gente que concurre a comedores y merenderos, por ejemplo. Y realmente el gobierno toda esa línea sobre la que está avanzando para nosotros esa conflictividad social y ese rechazo y ese repudio a ese marco sobre el que avanza el gobierno, bueno, efectivamente hay una intención de desmovilizar y de que no sea visible frente a quienes nos miran internacionalmente. Y vos, Karina, ¿cómo lo estás viendo? Dos cuestiones. Buenas noches. Dos cuestiones. Me parece que anacrónico es pensar que el gobierno utiliza la desmovilización como una práctica de la política que lleva adelante el gobierno cuando ustedes se manifiestan semanalmente cortando y sitiando a toda la ciudad de Buenos Aires y aprendimos de alguna forma a convivir con eso. El G20 representa y yo estuve la posibilidad como parlamentaria, como miembro de Relaciones Exteriores en Hamburgo el año pasado en donde también generó este periplo de digamos desconcentración de la mayor cantidad de gente porque la verdad se da procesos de disputa y de protesta social que hay que diferenciarla de los violentos. Ese es un punto fundamental. Si hay violentos, a esos violentos habrá que contenerlo con todas las letras de la ley. Aquellos que se quieran protestar hay otros periplos en la ciudad en donde se van a poder protestar. Si vos querés ir enfrente a donde va a estar Trump no lo vas a poder hacer. Lo que no implica que no vas a tener tu lugar o vas a poder encontrar tu lugar para poder protestar en base a lo que significa para ustedes el G20. Para nosotros en el gobierno y este es el segundo punto esta es una reunión muy importante es un mecanismo de diálogo y Argentina está siendo parte de ese diálogo. El presidente se está reuniendo con los presidentes del mundo más importante y parte de nuestra estrategia es la inclusión de Argentina en el mundo que no está que se fue y saben por qué se fue yo recordaba recién con lo que pasaba con Olds Voice cuando Cristina de Kirchner defendió a las barras bravas y se las llevó a Sudáfrica. Es esa la Argentina que no queremos y es esa la Argentina que en la semana que viene vamos a mostrar que cambiamos. Ahora ya volvemos con ustedes. Ahora seguimos. Quiero señalar una cosa que es importante. 15 segundos. Ahora seguimos. Los que se reúnen son los violentos los que están masacrando migrantes en todo el mundo esos son los que se reúnen esta gente está tomando estas medidas y Patricia Burrich ha dicho que nos vayamos de la ciudad en estos días porque quieren desmovilizar a un pueblo que le va a decir no a Bolsonaro no a la misoginia de Trump no a la discriminación racial no a las guerras imperialistas si a la defensa del libre tránsito de los migrantes no a la barbarie no a la miseria y lo único que han conseguido ustedes es transformar a la Argentina en su apertura al mundo en un rehén del Fondo Monetario Internacional ustedes tienen un banco central sin un funcionario legalmente designado estás hablando de otro país ninguno tiene acuerdo del Senado y esta gente hace lo que quiere con el patrimonio de los argentinos devalúa revalúa Lelic Levac enriquece empobrece ninguno ninguno designado de acuerdo a las normas de la constitución argentina pero el año que viene hay elecciones Altamira el año que viene discutimos de nuevo pero por eso el año que viene discutimos los violentos están ahí no exagera un poco en todas estas medidas es esto de parar el transporte general de la región metropolitana mira de ninguna manera a mi me parece que primero es el evento más importante probablemente de la historia argentina obviamente es el evento más importante del año en el mundo está todo el liderazgo mundial nosotros tenemos que brindar además de lo que sucede en Costa Salguero que es el lugar del G20 pensemos todas las cosas que suceden de costado pensemos en lo que va a ser en 96 horas el presidente Macri va a reunirse con más líderes del mundo en poco tiempo que lo que reunió nunca la Argentina en su historia de todos los signos políticos de todas las diferentes formas de gobierno que hoy existen en el mundo y eso donde va a ser esas reuniones bueno ellas pueden ser en Casa Rosada en Olivos en el SSK eso tiene entonces ya el aparato de seguridad es más grande que el necesario solamente para Costa Salguero pero además Buenos Aires y Argentina va a ser un escenario de reuniones multilaterales ahora podríamos afirmar puede haber reuniones en el G7 puede haber reuniones en el G7 puede haber digo las cosas que están dando vueltas que se puede firmar el acuerdo nuevo de libre comercio entre Estados Unidos México y Canadá el NAFTA 2 se puede firmar puede haber reunión de los BRICS de Brasil Rusia Hernán ahora la gente está preocupada por las bombas en la Recoleta la bomba Bonadio las amenazas que hay todos los días la que apareció ayer en el tren en los talleres del tren en San Martín la amenaza decía vos en la embajada o sea dice bueno ¿qué hacemos? porque trajimos todos estos muchachos y con eso viene toda esta situación no, no seamos consistentes con el razonamiento si eso efectivamente sucede nosotros tenemos que ser absolutamente intolerantes con la violencia política entonces nosotros tenemos que ser intolerantes entonces no podemos decir que simultáneamente ellos una muestra de violencia política por momentos alarmantes y al mismo tiempo decir el aparato de seguridad es muy grande no descartan ustedes digamos que ocurran este tipo de amenaza esta colocación no han recrudecido ayer lo hablaba la ministra Bullrich que es el responsable del operativo de seguridad entre paréntesis y estamos muy agradecidos tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la provincia de Buenos Aires al ministro Campos al ministro Ritondo acá ya está trabajando muy en conjunto pero es de esperar que haya más llamadas por ejemplo sobre el 9-11 ahora si hay hay un nuevo protocolo que se va a identificar las llamadas falsas sobre el 9-11 porque el que hace una llamada falsa está debilitando la fortaleza del Estado para poder actuar en otras situaciones entonces si hay un protocolo nuevo puede haber otras cosas ahora si hay medida de contingencia frente a esto hay una fuerte medida de contingencia pero entendiendo que es como se decía recién nuestra identidad es nuestra diversidad nuestra identidad es una república funcionando nuestra identidad es que la gente que piensa distinto puede expresarse siempre en un marco pacífico nuestro límite tenemos que ser intolerantes con la violencia yo creo que hay un acuerdo político de ser intolerantes con la violencia ahora hay expresiones claro que hay expresiones violentas estos anarquistas que vimos el otro día existieron Lombardi ¿cómo van a hacer para convivir con la fuerza de seguridad que viene a proteger a todos estos líderes mundiales? bueno nosotros tenemos la fuerza de seguridad argentina somos responsables de la fuerza de seguridad argentina y después cada cual tiene sus custodias que tiene un protocolo perfectamente analizado en el marco de la ley argentina pero yo digo para hacer una reflexión viendo si es ciudad sitiada o no ciudad sitiada la gente obviamente va a haber molestias viernes y sábado pero luego se puede llegar a la radio luego se puede llegar a la radio miramos los casos vamos a ir con el DNI ahora no van a ustedes porque el continental está ahí en plena plaza de marzo amigos conocidos si no van a trabajar después no le echan la culpa a G20 vayan con el DNI registrados y van a poder entrar perfectamente pero digo una anécdota lo nuestro en general porque digamos nos imaginamos que algunos van a tener que trabajar igual en capital pero por supuesto más allá del feriado seamos claros el viernes es feriado nacional de alcance de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto la restricción de las entradas es muy grande. ¿Cómo es? ¿Feriado de la Ciudad o Nacional? Un feriado nacional con alcance de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Rige lo que es un feriado nacional, pero solo la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito de los Ciudad de Buenos Aires. Ahora, todo este operativo, digamos, son cosas que se dicen. ¿No lo armó la CIA? ¿Y el gobierno lo instrumentó? De ninguna manera, lo armó. Es un plan que tiene el gobierno nacional, que lo viene trabajando hace más de ocho, digamos, al menos nueve meses, que obviamente, con las visitas de avanzada de todas las delegaciones que fueron durante el mes de octubre, tuvo algunos mínimos ajustes. Es un plan del gobierno nacional. Nos imaginamos que Putin va a traer uno. Cuántos muchachos y el chino también. Hagamos una reflexión en conjunto. ¿Va el partido de Boca River, Putin? No, no, no. No se va a quedar, se tendría que quedar una semana más. Además, si jugara a Vélez podría venir, pero Juan de Boca River no parece tan importante. Pero vamos a un punto. El liderazgo del mundo hoy, obviamente, no tiene coincidencias. Recién se decía, los chinos no piensan. Si Xi Jinping no piensa lo mismo que Trump, que no piensa lo mismo que Merkel, que no piensa lo mismo que Macron. Asistimos todos a las discusiones entre Macron y Trump hace pocos días. Hace poquitos. Yo digo, ese es el liderazgo del mundo. El presidente Macri, la Argentina, dialoga con todo el mundo en la diversidad del mundo. Entonces, a mí, y es una opinión política, cuando nos oponemos al G20, ¿cuál de todas estas variantes nos estamos poniendo? Si está todo ahí. Es bueno que la Argentina dialogue. Cada vez que nos aislamos del mundo, nos fue peor, nos va bien. Cuando encontramos las oportunidades, hay que hacer una integración inteligente con el mundo. ¿Usted dice que Cristina Quiena está celosa por no haber hecho el G20 ella acá? No, yo tengo una opinión primero. Respeto que se haya podido expresar y que se exprese en un marco pacífico. Eso nos parece extraordinario para la democracia. Ahora, también digo, el gobierno que ella encabezó y su marido encabezó, asistió a todas las cumbres del G20. Ahora, a esta no le gusta. ¿Cuándo hay que huir del centro y cuándo hay que volver? No hay nuya. No siempre se haga caminando. Tranquilo, Marcelo, que acá no pasa nada. El jueves ya, el jueves no. A ver, yo diría, el viernes 30, el sábado primero, en las zonas que se marcaron, esto no tiene nada que ver con el vecino de Villa de Boto, ni con Villa del Parque, ni con el de Liniers, en las zonas que se marcaron, que están estrictamente estudiadas, las restricciones son casi totales. En las zonas que se marcaron. El jueves es un día donde está todo el operativo y entra en la página de la ciudad, buenosaires.gob.ar barra G20, para que la gente pueda salir de la ciudad y obviamente restricciones para el ingreso. Gracias. Gracias, Bernadette. Si quiere quedar a escuchar el debate, se queda. Arieto, le traslado la pregunta a usted, que es asesora de seguridad, la pregunta que le hice a Lombardi. ¿Cómo se convive con la seguridad que está de Trump, Putin, el chino, Merkel, Macron? No, en realidad no vienen con fuerzas de seguridad. En caso del presidente Trump, viene con el servicio secreto, digamos, la cantidad de hombres no se especifica públicamente, pero no es que va a venir con 1.500, 100.000. Bueno, vienen 1.000, dicen. Bueno, un poco menos, pero de todas maneras lo que quiero decir es que eso está abocado al traslado del presidente Trump. O sea, nosotros estamos acá organizando la seguridad, es lo mismo que el presidente. Para poner un ejemplo a la gente, una cosa es la seguridad o la casa militar que organiza la seguridad junto con la policía federal para el presidente, más que cuando se traslada de un lugar a otro. Y otra cosa son las fuerzas federales, en conjunto con la fuerza de la ciudad y la fuerza de la provincia, que controlan los lugares de traslado, como las rutas, las calles, los edificios, los hoteles. Eso es un operativo que tiene 22.000 policías, de los cuales 17.000 son fuerzas federales. Hay un comando unificado en el Ministerio de Seguridad y después va a haber comandos tácticos en cada una de las fuerzas federales. Termino un cachitito porque es importante. Sí. ¿Va a haber una delegación? ¿Cómo está, Lealito? No, no, porque si no hay una delegación. ¿Sabe que lo condujo yo este programa con el carro? No, le doy aviso porque... ¿Cómo? No, no, que el programa lo conducimos nosotros. Bueno, está bien, déjeme terminar. No me cobarte la libertad de expresión. No, no, está hablando de que empezó el programa, así que no se preocupe. Gracias. Ya termino. Son dos minutitos. Sí. Hay un comando que va a estar en el Departamento Central de Policía que tiene que ver con el enlace con los organismos internacionales, ya sean de seguridad, servicios secretos, lo que sean, que vengan con cada mandatario. O sea que cualquier necesidad de los mandatarios se va a unificar en el Departamento Central de Policía. Después va a haber una aplicación de un sistema que se llama I-24-7, que es de migraciones, que es un sistema que la Dirección Nacional de Migraciones trabaja con la central de Interpol en León para detectar personajes sospechosos en las fronteras. Ese es el operativo de seguridad macro. Después, cada presidente se traslada con su gente, lo mismo que nuestro presidente. ¿Le puedo hacer dos preguntas? Primera pregunta, el tema del derribo de aviones. Sí. Existe por tiempo limitado. En una zona exclusiva, muy específica, que no la vamos a decir, creo que se mostró, pero no vamos a especificar, porque eso lo maneja justamente el protocolo de seguridad. O sea, ¿cómo es? ¿Se le avisa al avión? Se le avisa, es un protocolo de varios pasos. Se le da la advertencia que está pasando por un lugar en donde van a venir en general todos los primeros mandatarios. Si no responde a la amenaza, la última consecuencia es el derribo, pero cuando ya sabemos que hay el 99% de que se quiere estrellar contra algo. Pero, digamos, anteriormente hay para desactivarlo muchas. ¿Y cuánto sale todo este operativo? Ya creo que Lombardi, que es el encargado de la unidad técnica del G20, creo que va a hacer un informe público después que termine el día lunes o martes con todos los gastos especificados. Altamira, a ver si yo entendí bien. ¿Usted no quiere que el G20, que desaparezca, no se reúna más en ningún lugar del mundo? No se trata, yo sería muy superficial. No, no, pero digo que no se reúna más en ningún país. Lo que pasa es el G20. Personalmente, yo pienso que el G20 se transformó como la Asamblea de Naciones Unidas. Se reúnen todos, es importante, pero no pasa nada. No, pero quiero destacar lo siguiente. En esta reunión que se ocurrió hace una semana, no pudieron sacar un comunicado conjunto, por primera vez. La prensa internacional dice que el problema está planteado en Argentina también. Es decir que lo que vamos a ver es una tremenda rivalidad de potencias imperialistas que nos afecta. Pero, digo, Lombardi dice esto es muy importante porque Macri se va a reunir con los 20 mandatarios más otros mandatarios. Pero este es un juicio, el de Lombardi es un juicio para la tribuna, influido por la forma que él tiene de ver las cosas. Para él, abrirse al mundo es abrirse a los que bombardean Siria, expulsan gente que se muere en el Mediterráneo de Libia. Para él es abrirse al mundo. Él tiene su enfoque. Yo quiero expresarle esto, es muy importante. El pueblo tiene que movilizarse fuertemente en esta ocasión. Porque le voy a dar un ejemplo. ¿No tenemos que manifestarnos en apoyo a las mujeres y los negros de Estados Unidos y a la gente que quiere entrar ejerciendo el derecho de asilo por la política de Trump? ¿No tenemos que manifestarnos frente al fascista Bolsonaro, que está representado por Temer y que Temer quiso traer acá y que cuenta con el aporte de Trump? ¿No tenemos que manifestarnos contra Putin, que está aplicando la reforma jubilatoria de Macri en la Argentina? La de Macri en la Argentina, Putin. Quiero decir, ¿qué estamos defendiendo con esto? Nosotros vamos a concentrar en San Juan y Avenida 9 de Julio. O sea, acá. Sí, bueno, vamos a concentrar en la puerta de carácter. ¿Con qué conciencia? Despertar la conciencia del pueblo argentino de que lo que nos está ocurriendo tiene que ver con una crisis y una decadencia mundial. Que tenemos que defender las causas con otros comunes. Acá con toda aliviandad, Pichetto nos relató una decadencia fenomenal y del avance en narcotráfico. ¿Pero quién gobernaba este país con este avance y esta decadencia? Gobernaban ellos. 12 años en la ciudad y venimos a descubrir a la barra brava de Olbois, ahora infiltrada por... 12 años en la ciudad. Entonces, la manifestación es la expresión del desarrollo de una conciencia ciudadana. Vamos a escucharla, Karina. Esto es muy importante. Por favor, claro. A mí me parece que buscaron un buen lugar porque es un lugar interesante. San Juan y 9 de Julio es que se van a reunir. Ese es el rol que tiene la oposición. Y el lugar que tiene en una democracia es justamente que todos se puedan expresar. Eso es lo bueno que vamos a mostrar al mundo. La democracia en la que se vive en Argentina. Y el rol que tiene un gobierno o los representantes del Estado. Yo participé del P20, del Parlamento 20, que sucedió hace más o menos un mes. Nuestro rol, y principalmente como oficialistas, es negociar, es dialogar, es buscar puntos en común. Sabemos con qué no estamos de acuerdo con cada uno de los países en donde nos llevan adelante aquellas políticas que son parte de nuestra cultura democrática. Esos temas no van a ser parte del G20. ¿Te puedo preguntar una cosita? Va a haber, hay otros escenarios, hay otros escenarios internacionales. ¿Cómo? No quiero interrumpirte. Hay otros escenarios internacionales en donde se puede discutir esto. Y usted hace hincapié en el tema de Jamal Khashoggi, el periodista del New York Times. Yo soy autora de un proyecto de repudio que fue acompañado por todo el oficialismo. Y la izquierda no lo acompañó porque no quiere involucrarse en cuestiones internacionales. Entonces, digamos las cosas como son. No, 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 por favor. Si usted quiere llevarlo a la calle, llévelo y está en su derecho. Alta, mira, yo lo escuché callada. Escúcheme porque le estoy contestando. No, pero estás mintiendo. No, ¿cómo voy a estar mintiendo? Le estoy diciendo un dato. Le estoy diciendo un dato. No tiene ninguna firma de la izquierda. Somos un partido internacionalista. Pero entonces, bueno, sea diputado el año que viene y acompáñennos, acompáñennos, porque los diputados de la izquierda no nos acompañaron. Y le quiero decir algo más. Ustedes conversaron con nosotros para devaluar la moneda de 16 a 42 pesos. No me interrumpa, yo no lo interrumpí. ¿Con quién conversaron? Con BlackRock, con Pico, con los inversionistas internacionales. Necesito contestarle. Ustedes conversaron, tuvieron un diálogo democrático con el pueblo argentino para arruinarlo, devaluando el peso de 16 a 42. ¿Pero qué democracia si ustedes cortan los accesos y tiran piedras para que haya... No se escuchan los muertos. Lo dijo muy claramente... No puedo terminar la idea. Lo dijo muy claramente el senador Pichetto y quiero desmentirlo porque yo que ese trabajo y participo de muchos programas de televisión, lo repetí durante todo el debate del presupuesto. Este presupuesto, lo que reconoce principalmente es todo el apoyo y la ayuda social que necesita cuando tenemos un país donde la tercera parte está debajo de la línea de pobreza. Esa es la conciencia que tenemos y eso es parte del diálogo que vamos a conversar en el G20. Es medio increíble, pero ese es el diálogo que va a representar nuestro presidente. Silvia. Y que creo que, más allá de los planteos de buenas intenciones, hay una realidad que supera esa situación. Es una etapa difícil. Efectivamente creemos de que el gobierno no toma la dimensión de lo que está sucediendo. Recién yo escuchaba es el evento histórico más importante. Realmente es una tristeza pensar de que en esta situación en la que estamos hay un montón, un montón de familias que no pueden hacer dos comidas por día. Y que esa situación creo que es la situación principal en este país. Somos conscientes de la etapa difícil que estamos pasando. Realmente creo que quienes estamos afrontando y mirando a la cara a cada una de esas personas que se acercan a los comedores, por ejemplo, lo que estamos viendo es que el planteo del gobierno no alcanza, no es suficiente. Ahora, ¿por qué no es suficiente? Porque esta situación crítica se está extendiendo mucho más allá de los sectores más humildes. Se está extendiendo un conjunto de trabajadores, se están perdiendo fuentes de trabajo, las pymes plantean cómo están despidiendo gente todos los días. Entonces, realmente creemos que si la inclusión frente a los otros países significa que tener cada vez más deuda externa, tener cada vez más deuda externa, tener cada vez menos trabajo y que en vez del planteo de pobreza cero sigamos profundizando en la situación de pobreza porque, a ver, cuando Cristina Fernández terminó su gobierno había un 30% de pobreza. Nosotros no estamos planteando precisamente desde nuestra perspectiva que es un proyecto político fracasado porque terminó con un 30% de pobres efectivamente ahí, hay algo que no está cerrando en ese proyecto. Ahora, ¿qué hizo Macri? Ya van tres años y la realidad es que se está profundizando esa situación. El consumo de carne bajó y está en los niveles mínimos. A ver, es una situación muy crítica social que con la responsabilidad se preocupa lo que ocupa detener a los más vulnerables. ¿Puedo decir algo cortito? No, disculpame, porque todos tienen que hablar, ¿viste? Sí, pero hablaron un montón ellos también. Sí, y vos también. Bueno. ¿Sabés por qué? Porque el tiempo es limitado en la televisión. Estamos hablando de la noche. Le digo que los comedores que se queden tranquilos que el Estado está limpiando los territorios de los narcos mientras que tratamos de bajar la pobreza para que los comedores no existan, estamos de la pelea frontal con los narcos que manejan los comedores. Gracias. Esa pelea está al prestado. Te vamos a mostrar una imagen. Ella es Mayra Arena. Ella vivió la pobreza y la contó y conmovió a todo el mundo con esto. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? Después de tantos años con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. y tenemos muchos porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días a pesar de nuestra pobreza. Ahí está. Ella es Mayra Arena. En instantes, después de la pausa, es muy breve, vamos a hablar con ella. La pobreza en primera persona. Mayra Arena, es un placer que estés con nosotros hoy. La verdad que la pobreza en primera persona nos sorprendió a todos y digamos, por ahí dijiste cosas que no muchos se atreven a hacer porque la verdad que nos conmoviste con ese mensaje. Bueno, muchas gracias. Me parece que la novedad es eso, ¿no? Un pobre hablando en primera persona siempre hablan por nosotros, siempre hablan de lo que necesitamos, lo que soñamos, lo que queremos, lo que sufrimos, pero rara vez se nos da la voz a nosotros. Seguro. Mayra, contanos tu historia. O sea, vos viviste en la pobreza, nadie te la contó, la pobreza no es un dato estadístico, no es un dato de puja política, sino que vos la viviste en carne propia. Sí, soy de Bajo Rondó y Villa Cracol. Son dos barrios muy pobres de Bahía Blanca la puerta al sur a 700 kilómetros de acá de la capital. La realidad es que bueno, crecí sin baño, en rancho de chapa, piso de tierra, no tuve padre, no tener padre en la pobreza, como los trabajos masculinizados son mejor pagos, no tener padre te hace aún más pobre todavía porque tu madre necesita tres o cuatro trabajos para ganar lo que gana un hombre de clase obrera. Bueno, somos varios hermanos y bueno, vamos creciendo como se puede. ¿Y qué tienen los pobres en la cabeza? Bueno, una mezcla de bronca, de rebusque también, ¿no? La pobreza es una manera de ir poniéndote pillo en muchísimas cuestiones que más allá de que no te sirven muchas veces para salir de esa pobreza, te sirven para sobrevivir en la economía en la que naciste. El pobre aprende a sobrevivir sin nada, el pobre aprende a resolver sus problemas con lo que hay y por eso muchas veces es muy doloroso cuando se dice que no pensamos o que no logramos estudiar porque la realidad es todo lo contrario. ¿Y los políticos los usan a los pobres? No importa el signo político, el que llega a ser intendente, gobernador, presidente. No, me parece que el político usa la emoción y se culpa siempre al pobre por lo que vota y por votar equivocado teóricamente, pero en realidad ¿a quién no han engañado los políticos en la Argentina? El gobierno que tenemos ahora prometió una serie de cuestiones que no solo abarcan la pobreza cero sino también una serie de bajas de impuestos y de renovación de la economía, de ayuda a las pymes que no está ocurriendo, 7.800 pymes se han ido a la quiebra solo en estos tres años, entonces me parece que focalizarnos en los pobres y en sus errores es una especie de estigmatización, de decir los pobres son los únicos que votan mal, cuando en realidad a quienes nos engañan es a todos. ¿Y vos qué pensás? ¿Viste que muchas veces se asocia pobreza con delincuencia, pobreza con marginalidad? Con violencia. Con violencia, como veíamos al comienzo. Es que es la única violencia y la única delincuencia que molesta, la de los pobres. Cuando un gobierno viene y nos devalúa la moneda y nos manda nuestros sueldos a la miseria, cuando nuestros comedores terminan atestados de gente porque ya nadie tiene changas ni tiene laburo y la clase media ha perdido todo su poder adquisitivo y no puede emplear a nadie ni generar ningún laburo ni en blanco ni en negro, no es violencia. No se considera violencia. Ahora, cuando uno de nosotros sale a reclamar, a decir, hermano, tengo las manos sangrando de los callos que tengo laburando y agarrando la pala y no me alcanza para que los pibes cenen, comen en el comedor de la escuela y en casa a la noche se toman un té con pan. Eso es brutal, eso es violento y sin embargo la única violencia que cuenta es la de, como decía el señor Pichetto recién, un venezolano tirando piedras y la verdad que el presidente de un partido político que se concentre en un venezolano tirando piedras y no en la violencia que se ejerce hacia nosotros los más vulnerables constantemente política, económica y judicialmente me parece un poco un análisis bastante flaco. Mayra, vos considerás que es una batalla perdida la lucha contra los narcos que usan a los pobres porque dicen como necesitan plata nosotros le damos la plata que no la van a poder conseguir por otro trabajo y se enquistan entiendo por eso es tan importante la contención social la presencia en los barrios porque a una todos recordamos el caso de la mujer que pasó droga en la frontera en la panza para que su hijo pudiera curarse y luego su hijo murió y fue noticia hace poco y nos llegó a todos porque pasa esto cuando la pobreza se humaniza y sale en la televisión con nombre y apellido a todos nos conmueve cuando escuchamos 20% 30% no pasa nada ahora cuando toma cuerpo si nos conmueve y si nos duele y si nos parece que hay que hacer algo sin embargo muchos denigran a los planes sociales hay una idea general de que todos los programas sociales te dan plata de arriba está esta idea para no trabajar cuando en realidad casi todos los programas sociales tienen una especie de contraprestación ya sea laboral o muchas veces condicional digamos la UAH exige tener a los chicos en el colegio tenerlos vacunados todos los programas sociales tienen una manera de exigir ciertas obligaciones como ciudadanos entonces son importantes para eso para que no caigamos en la desesperación de tragarnos una bolsa de droga para ayudar a nuestros hijos ahora Mayra un poco te lo planteaba Edgardo digamos obviamente hay 30% de pobres esto hace que sea una sociedad de modo de vida de ver las cosas medio inviable porque si 30 personas están marginadas en la sociedad es complicado ahora y para no poner signo político el gobierno anterior era como que metía a los pobres abajo de la alfombra las últimas frases que a 5% de pobres como acá no pasa nada no hay pobres en la Argentina no hay pobres en la Argentina Macri dijo mi objetivo es pobreza cero no toma ninguna medida todavía van a juzgar mi gobierno por bajar la pobreza o sea como que los políticos utilizan la pobreza para hacer campaña política o un eslogan político para ganar una elección o para ocultarla pero vos ves que alguien haga algo desde el punto de vista político organizaciones como estrategia como se dice ahora de Estado decir bueno vamos a bajar la pobreza porque incluir un montón de gente en la vida digamos fuera de la pobreza además son consumidores por ejemplo vos ves que hay una preocupación de los políticos o en realidad son el logan que tiran y después se olvidan de los pobres creo que hay preocupación y desde la ciudadanía también pero fíjate que cuando un gobierno hace algo por los pobres supuestamente es para comprarnos votos y ya he hablado de esto cuando el gobierno anterior generó UH generó jubilaciones para las amas de casa generó por ejemplo el progresal gracias al que pude hacer los primeros dos años de mi carrera generó el procrear para que mucha gente pueda acceder a su casa algo que es imposible sin un crédito de este tipo para un trabajador en este momento es totalmente inaccesible entonces ahí se dice que es populismo cuando un gobierno ayuda a los pobres resulta que es populista y nadie quiere el populismo ahora estamos viviendo la Argentina del pospopulismo y que pasa en la Argentina del pospopulismo que todos quedamos afuera porque ni siquiera la clase media en este momento está tranquila todos en este momento estamos en una situación de ajuste severo la plata no alcanza para nada pagar los servicios hoy es un antes y un después la gente paga los servicios y con lo que le queda come y vive y eso ha modificado y desgastado muchísimo la capacidad de consumo que a su vez cae la producción caen las pymes cae el consumo cae la calidad de vida de las personas y cae el trabajo este gobierno vino prometiendo cultura del trabajo y no para de destruir a las pymes que son la principal fuente de trabajo de los argentinos decime Mayra ¿los punteros siguen enquistados entre los pobres en las villas? no, no tanto no tanto y te voy a decir por qué porque gracias a las tecnologías que esto es algo ajeno a la argentina digamos las tecnologías han llegado para quedarse y hoy ya no es necesario ir a buscar el bolsón de mercadería por lo menos acá en provincia de Buenos Aires entiendo y de acá para el sur y el centro del país por ahí en el norte tenemos todavía un poquito más de atraso y no es tan común el acceso a internet y a las tecnologías pero es mucho más simple acceder a los beneficios sociales y es mucho más transparente uno va al ANSES con su documento con el documento de sus hijos y uno entra en un sistema ya no es que hay que ir a la casa del puntero anotarse porque era común que te decían caerle bien al puntero vos querés tener el plan no, tenías que caerle bien al puntero porque si el puntero históricamente era enemigo de tu familia en las villas es muy común por ejemplo sigue pasando así en los merenderos y de esto nadie habla el merendero cuando es manejado por gente del barrio por ahí hay muchos que no van que dicen no, no vayas a ese merendero porque esa es estas son cuestiones de los barrios digamos que solo las conocemos los que estamos en los barrios cuando estaba el tema de los punteros había que caerle bien tener una relación muy cordial para que el puntero te tuviera en cuenta hoy la administración nacional es mucho más transparente cae sobre los funcionarios públicos y no sobre los punteros y todos tenemos derecho por ejemplo a acceder a distintas cosas sin necesidad de hacer todo debajo de la mesa como era con los punteros vos decís en la exposición que pasábamos un resumen antes hablabas de las zapatillas como un ejemplo que es muy es solo un ejemplo aplica claro pero digamos es un punto muy bueno porque muchas veces la gente que no sabe vivir en la pobreza dice pero mirá la zapatilla que tiene ni yo tengo estas zapatillas ni yo tomo coca todos los días escuché el otro día que la verdad no me había dado cuenta y es verdad muchas familias trabajadoras pobres toman coca todos los días juntan moneda por moneda para ir a comprar una coca y el almacenero te dice ni yo tomo coca todos los días entonces hay un desprecio por el consumo del pobre es como que no puede gastar en lo que le gusta sino que debería gastar en lo que corresponde y hay una especie de manual que no sé quién tendrá que sabe qué es lo que corresponde que consumamos nosotros los pobres calculo que arroz fideos y polenta y ropa estándar no ropa de moda ni muchísimo menos esa visión del pobre como cuerpo solamente un cuerpo que necesita cobijo y alimento básico no es una persona con deseos con sueños con ganas de acceder a las tecnologías a las redes sociales subir una foto en la pared sin revocar si se le antoja no no puede ser solamente es un cuerpo que tiene que alimentarse y cobijarse y en todo caso intentar salir de esa pobreza hace poco fuiste a la presentación de un libro hablábamos de la dirigencia política mencionábamos Cristina Macri pero es un libro de Felipe Solá que él es como un precandidato a presidencial nos sorprendimos todos con lo que dijiste sobre todo él vamos a ver esa parte que fue bueno estuvo estuvo heavy cuando dicen que la creación de los ministros o de las gestiones es lo que más habla de de un político diciendo totalmente para mí lo que más habla de una gestión política son los olvidos de lo que se olvida un político el tema que no toca el tema que no atiende es para mí la clave de esa gestión y usted Solá no se acordó de nosotros los que vivíamos en los márgenes los que quedamos afuera en los 90 los que dejamos la escuela yo la dejé con terror de que me vayan a buscar a mi casa y me devuelvan no pasó eso nadie te iba a buscar no existía parí en el hospital pena durante su gestión y como no había camas ni frazadas se me sugirió llevar elementos de mi propia casa teniendo yo 14 años el olvido de usted ha sido el de los que quedaron a los costados de la sociedad mientras usted también era parte del gobierno en los 90 usted se olvidó de nosotros bueno esa fue parte de la una parte una de las partes sí la verdad es que el señor Solá fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 6 años quizás 3 de los peores y 3 de los que Argentina empezó a repuntar sigo sosteniendo que los olvidos de un gobierno son lo que para mí esta es mi opinión como estudiante de ciencias políticas lo que mejor lo cuadra y la verdad es que en ese momento se vivía muy duramente en los sectores bajos lo único que había era el plan más vida lo único que había era el plan más vida y el plan más vida consistía este aumento fue el momento digamos del 2000 2001 sí fueron los últimos años del siglo pasado digamos y el comienzo de este fue duro eras muy chica vos fue lo que contabas de la escuela que tenías miedo de tenía miedo de dejar y que me vayan a buscar también cuando éramos chicas jugábamos a la manzanera esto lo mencioné en esta crítica porque se nos culpa siempre a los pobres por continuar el círculo de la pobreza pero nunca se evalúa qué es lo que nos enseñan a los pobres cómo se nos educa a los pobres y se espera que milagrosamente salgamos de la pobreza pero en ese momento teníamos el plan vida con mi hermana jugábamos a la manzanera y es como que uno aspira a las cosas que conoce cuando es chico uno no puede soñar con aquello que no conoce y en ese momento no había nada no había nada para los pobres éramos los postergados como en este momento que se nos pide que esperemos que esperemos que esperemos y siempre que veamos los resultados de las cosas no sé cuándo van a llegar hace tres años que estamos siendo postergados siempre tenemos que esperar los pobres en el hospital en la administración pública para conseguir un laburo siempre tenemos que tener paciencia y cuando salimos a la calle hartos de no tener más paciencia y de no poder esperar más ahí es cuando somos vos viviste en una villa sí correcto hasta qué edad hasta los 18 después volví a los 19 y me fui definitivamente a los 20 ¿ahora qué edad tenés ahora? 26 26 ¿qué sentís cuando se asocia la delincuencia con los villeros? ¿qué sientes? siento que nunca fueron a una villa a las 7 de la mañana y ven las paradas de colectivos atestadas de mujeres y hombres esperando el colectivo para ir a laburar ¿no? es gente que conoce a los pobres por televisión y por televisión lo que se muestra de los pobres es cuando estamos tirando piedras cuando cuando nos enganchan afanando no sé algo en un supermercado algún robo insignificante quizás también existen robos más violentos que tienen que ver no ya con la pobreza sino con el resentimiento social el consumo de drogas y aquellas cuestiones en las que se cae producto de años y años de indiferencia por el enquistamiento de la delincuencia que se aprovecha de la pobreza ¿no? ¿a qué te referís? no lo que te decía antes narcos delincuentes se refugian en las villas y no solo los narcos en realidad el delincuente el chorrito el pibito que viene a afanarte digamos que viene por por tu billetero por tu celular y que no tiene una organización que busque un delito mayor en realidad es parte de un sistema al que le conviene ese chorrito a ver las empresas de seguridad las empresas de puertas de ultra seguridad los que venden seguros el sistema judicial los abogados la policía todo ese sistema está bancado gracias a los pibes chorritos digamos sin chorros digamos hay una industria que se cae una industria severa tanto del sector privado como del sector judicial entonces hay muchos sectores que pujan porque la inseguridad o la criminalidad como me gusta me parece que es más correcto decirlo no baje nunca no baje nunca y que esos pibes sigan en la pobreza delinquiendo para mantener a los poderosos de siempre con sus empresas Mayra vos estudias ciencias políticas ¿en qué año estás? estoy en universidad es medio pero estoy con materias de tercero y cuarto mitad de carrera un poquito más mitad de carrera mitad de carrera sí ¿vos pensás que el problema de la pobreza se puede resolver en Argentina? porque hay uno que dice esto quedó así este país es inviable este país es claro me parte el alma cuando escucho esos argentinos anti-argentina la verdad es que si no creyera en eso no estaría acá hablando con ustedes no estudiaría ciencias políticas y no me daría la cara para volver a mi barrio habiendo yo salido de la pobreza ¿no? pensaría que somos una especie de minoría iluminada los que salimos y los demás se van a joder ahí por siempre y me parece que no tenemos que apostar a que la pobreza se termine muchas gracias gracias Mayra muchas gracias por estar acá bueno hacemos una una habíamos dicho que iba a valer la pena escucharla a Mayra y realmente lo valió y seguimos dale una breve breve pausa es muy chiquita y volvemos bueno nos vamos Marina todo cerrado entonces hiciste un lío bárbaro con eso se pelearon todos después de tu cuadro pero no se enojen conmigo pero viste Marina justo va a festejar de cumpleaños que no vino el 30 ahí en la zona del Colón por eso se suspendió el festejo y de hecho no cumpleaños me mantengo con el número anterior agradezco el G20 cumplo 20 entonces quería aclarar algo porque la verdad no percibí que Arieto dijo que yo la censuré a una hora y media habló Arieto a dos voces a donde la censuró lo que pasa que hay otras personas Arieto que tienen que hablar y teníamos la invitada de Mayra y valía la pena y teníamos que cortar la mesa así que si sintió mal que me disculpe pero estuviste hablando una hora y media en a dos voces Sergio algo más del asesinato de esta chica bueno mañana los dos detenidos a indagatoria así que mañana se van a conocer seguramente los detalles de la autopsia de que murió concretamente si hubo abuso de por medio o no y si que van a decir estas dos personas que por ahora son los únicos detenidos bueno nos vamos exactamente bueno como siempre nuestro compromiso con vos el miércoles próximo aquí en vivo a las dos voces de la autopsia ¡Gracias!